Oh señor de los temblores, de rodillas te imploramos tu bendición para tu pueblo de Zacaca Cada quince de octubre de esta gran tren en mi tierra Con fe sagrada festejando al señor de los temblores de mi pueblo de Zacaca Patrocinco milagroso, te pedimos de rodillas que derramas bendiciones a tus devotos y comparsas A tus devotos y comparsas, ahorita Siempre adelante, Florencio Coyo y señora Cuita Curlón, por Zacaca Pisa Cusco Oh señor de los temblores, patro jurado del Cusco Humildemente llegaremos de rodillas hasta tu altar, postrados en tu santuario En mi tierra como en Lima, a lo grande festejamos Somos mayordomos y devotos al señor de los temblores de mi pueblo de Zacaca ¡Ja, sí, quinta! Han sido un florentino, Juancito Coyo y señora Zeferina Quinto Ya llega 15 de octubre, Zacaca Chay, que esta grande es de mi tierra Zacaca Chay, que piña con maya sonche Zacaca Chay, hazme pas bien un vacaciones Zacaca Chay, guándame con la un jimaya Zacaca Chay, manda pasos más un guacho Zacaca Chay ¡Ja, sí, quinta! ¡Ja, sí, quinta! ¡Ma, guardamos! ¡Ahí nosotros vamos! ¡A ki, aguamos! ¡Ay, Vegas, ocho! ¡Qué madr preventing! ¡Del señor de los temblores! Han arrotiendo cristal de la Cré! ¡La batalla capalla de thena! ¡Por eco, ma! ¡Ja, sí, quinta! ¡ Ashley! ¡Ah sí, quinta! ¡inchito gran el milla mandatú Cynthia's! ¡A thiicka chay, ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la colchana! ¡Aquí, aquí, aquí, aéreo! ¡Eva, Listo! ¡Así, sí! ¡Aquí, aquí, aquí, aéreo! ¡Aquí, aquí, aquí, aéreo!